Como venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo, hay que recordar que la agricultura y la ganadería son la base de la alimentación y por tanto de la salud pública. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que comemos cada día afortunadamente y en estos momentos muy afortunadamente, porque las tiendas siguen estando abiertas. ¿Y quiénes son los que suministran las tiendas? Pues en el sector primario, los agricultores y los ganaderos, porque la lechuga que usted se come, el tomate que usted se come, la carne que usted se come, se cría en el campo, no en la ciudad. Para que el suministro esté asegurado son los agricultores y los ganaderos los que sí que salen de casa en beneficio de todos nosotros. Pero esto no pasa solo estos días, pasa siempre, a lo largo de todo el año. Así que hay que tenerlos muy en cuenta porque gracias a ello, gracias a su trabajo, comemos y estamos sanos. Así que mucho ánimo a los agricultores y a los ganaderos.